hora de revivir a la unión soviética estados unidos da malasca no, si que pena ahora es mi axt ahora es mi a despidan de este mundo eso significa que eres mas fuerte que estados unidos es la unión soviética ha vuelto unas amigas y están más seguros de paso agarro las malvinas ahora si peleamos